En donde saquen el fierro voy y los denuncio En donde saquen el fierro voy y los denuncio Encima los estoy filmando por quilombero acá en el barrio Si, ni hablar que los estoy filmando Ni hablar que te estoy filmando Ni hablar que los estoy filmando Ni hablar que los estoy filmando ¿Quién es el pelado aquel? Guarda, guarda Lo estoy filmando, eh Lo estoy filmando, eh Eh, que vienen a hacer barro acá al barrio Eh, loco Lo estoy filmando a ustedes, pedazo de puto Que vienen a hacer barro acá al barrio Pará, eh, eh Pará, eh Pará, eh, eh Eh, 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 loco ¡Date! Vení, 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 vení Vení, vení Vení, vení ¡Vení, vení, vení, vení! Bueno, bueno, acá ya viene Oh, boludo Eh, dejen de romper los huevos Boludo Eh, loco Sí, de allá que los vengo filmando Eh, boludo, vení pa' acá ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me van a meter un tiro! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!